Pero en la Argentina sigue girando la economía y la política. Mañana se va a anunciar la cifra de inflación del INDEC. Va a dar 4%, según mis fuentes oficiales. Y el miércoles, después de esta mala noticia, el presidente de la República va a hacer anuncios económicos que vamos a comentar con Marcela Pagano. Sí, una inflación fuerte y sobre todo lo que se va a tratar es de dar alivio al bolsillo de quienes consumen, de quienes tienen la posibilidad de tener un trabajo formal, que están peleando una paritaria que el año pasado quedó por detrás de la inflación y que el gobierno sabe que tal vez ese haya sido un error. Vamos a puntualizar ahora cuáles van a ser algunas de las medidas que ya ha trascendido en las últimas horas. Sí, esto es dinámico. Sí, ojo, se está trabajando y el fin de semana, Nico, hay ministros que no han considerado el sueño. He hablado, he hablado. Porque están trabajando, bueno, uno de ellos es Dante Sica, que le toca la labor de negociar con los empresarios en un momento en el que los empresarios también están endurecidos. A ver, un dato. ¿Ya saben en el gobierno que durante el fin de semana en el supermercado se remarcaron los precios? Y sí. Ya lo saben. El que avisa no traiciona, aparte. Ojo, que algunos empresarios dijeron, si vamos a congelar de acá a noviembre, algunos precios entonces se tienen que retocar ahora. Hay que ver finalmente cuáles son los anuncios, pero hasta ahora lo que se sabe es esto. Sí, esto que te vamos a mostrar ahora es alguna de las medidas indispensables. Como te decía, Nico, el marco es que va a pasar un día después este anuncio, este mega anuncio del 4% de inflación, la inflación más alta de los últimos meses, pero además cuando mirás solo el segmento alimentos en un año va a dar una inflación acumulada, Nico, superior al 54% si estos cálculos se sostienen. Vamos entonces con los anuncios y te los vamos a estar repasando uno por uno ahora, si nos acompaña un poco y si no, vamos a decírtelos uno por uno. Vamos a empezar por aquellos que están preocupados por su vivienda, que estaban esperando la posibilidad de tener un crédito bancario, que producto de las tasas de interés que siguen creciendo, esta posibilidad se vio truncada. Va a haber anuncios para esas familias. Créditos Procrear, créditos para la vivienda y también para la refacción. Van a ser en principio 10.000 subsidios, Nico, para todo el país, que puede tener sabor a poco, pero recordemos que tenemos al Fondo Monetario detrás que mira exhaustivamente cada subsidio que el gobierno otorga, con lo cual para el gobierno es un esfuerzo importante poder dar 10.000 subsidios. Acá lo que hay que recalcar es que lo que estaban trabajando en el Ministerio de Interior es que esta oferta de créditos se concrete en cualquier entidad bancaria, que no quede solamente con la banca pública. Claro, pero fueron un éxito los créditos Procrear, después la inflación los apacó un poco y lo que quieren en la presidencia es empezar a generar medidas que tengan que ver con el consumo. Y el acceso al crédito, porque estos créditos van a ajustar por inflación, pero la tasa que hoy está en dos dígitos para cualquier banco cuando uno va y pide un crédito hipotecario, 11, 12, hasta 15% se ve hoy más inflación, esa tasa no va a superar el 8%, o al menos eso se está trabajando hasta ahora, en este momento con los bancos, porque por supuesto nadie quiere ceder de más y comprometerse. Luego, hemos hablado de la situación de las empresas y que muchas de ellas no han tenido ganancias y que no se les permitió el ajuste por inflación, es decir, que un balance muestra ganancia, pero en realidad no la tiene, porque que haya facturado más. Si esa facturación estuvo creciendo por detrás de la inflación, significa en realidad que esa empresa no ganó más de un año u otro. Entonces, ¿qué sucedió? Muchas empresas están pidiendo la posibilidad de un plan de pagos, ¿sí? Plan de pagos significa... Para los impuestos. La diferencia es mínima, pero moratoria es un descuento sobre la deuda que tenés con el fisco. Plan de pagos es la posibilidad a largo plazo de poder pagar esa deuda sin un descuento. Así que, en principio, lo que se haría ahora es un plan de pagos a largo plazo. Se mencionó incluso este fin de semana a 15 años para estas empresas que puedan demostrar que no tienen la posibilidad hoy de pagar esa deuda entera. Y esto es importante también, porque la AFIP, y lo hemos hablado, tiene la otra enorme situación de responsabilidad de recaudar. ¿Cómo llegás a una meta de déficit cero, Nico? Gastando menos, pero también recaudando más. Y si las firmas te dejan de pagar, tampoco puedes recaudar. Exactamente. Esa es la trampa. Y lo que están viendo desde el gobierno en los últimos meses es que, producto de la recesión, el crecimiento que deberían tener los impuestos ligados a la actividad y al consumo, no existe. Entonces, están recaudando menos. Esta es una posibilidad que, entonces, va a, por lo menos, aliviar a algunas empresas pymes. O sea, van medidas para la clase media, que podrían ser las de los créditos blandos para vivienda, para las pymes y empresas con la AFIP. Y esto es también importante, es que finalmente termine haciendo el anuncio que hasta ahora es así, ¿no? Bueno, y también lo que veníamos diciendo de la situación de los más vulnerables. El gobierno sigue insistiendo con que va a seguir poniendo el acento allí. Por ejemplo, aquellos que tienen la cobertura de la Asignación Universal por Hijo van a tener la posibilidad de detener el tiempo. Más aumentos en servicios públicos. Exactamente. Se detiene el tiempo para esas personas en lo que respecta a las personas